El Perú reafirma su firmeza y esta firme posición de defensa del principio de no agresión y del respeto a la integridad territorial de los estados reitera la ilegitimidad de la intervención de la Federación Rusa en Ucrania. Su desesperación al terminar su día atroz borrándolo, comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. La legítima protesta, donde hay muchas voces jóvenes, tienen también lamentablemente a grupos interesados en producir caos y violencia. Ninguna salida a esta crisis debe realizarse fuera del marco legal y constitucional. Todos debemos defender la democracia. Al margen de su condición y en el lugar donde se encuentre. Por ello, desde el momento en que se conoció la aparición del coronavirus en China, adoptamos un conjunto de acciones inmediatas para prevenir, detectar y tratar posibles casos de coronavirus en nuestro país. Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la República, porque no quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. Quiero aprovechar aquí para transmitirles que el salario mínimo vital de los trabajadores sujeto al régimen laboral de la actividad privada tendrá un aumento inmediato de 75 soles a partir de agosto y de 75 soles a partir del 2012 La política es insuflar espíritu, esperanza, optimismo cuando es necesario y por coincidente ver las cosas de otra manera y eso muchas veces se olvida. Se pueden tener muchos instrumentos económicos, pero sin ese espíritu de entusiasmo difícilmente podrán cumplirse los objetivos y las metas. Si hay algo que caracteriza a mi corta carrera profesional es que yo soy un académico de Stanford, profesor de Harvard, de Tokio y no soy un político clásico. Salté de la academia a la política porque perdí mi cabeza una vez me di cuenta que estaba escribiendo libros para la biblioteca enseñando sobre pobreza sin cambiarle el rostro social del continente y de mi país porque yo vengo de la extrema, extrema pobreza. Un nuevo tiempo. Se cierra una etapa y se abre otra en la historia del Perú. Un sentimiento de fe anima a los espíritus de la nación y una ilusión acaso excesiva sacude a todos los peruanos. Por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver, disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Estamos atravesando una situación pasajera de desabastecimiento en algunos productos pero quiero comentar a la ciudadanía que es una situación pasajera y que no debe perderse la calma ante un bache económico que es una recaída de la grave enfermedad que tiene el país y que seguramente vamos a tener algunos baches más pero que no deben dar origen al desaliento ni al escepticismo. Desde esta tribuna ustedes han escuchado la palabra autorizada de altos dignatarios mundiales sobre temas de armamentismo en los cuales yo desde luego no poseo una especial autoridad. A una costa de sus vidas han sabido iluminar el ancho camino por el que nuestras naciones han encauzado sus pasos en la consecución de un futuro promisor. En el Día del Indio, Día del Campesino, el gobierno revolucionario le rinde el mejor de todos los tributos al entregar a la nación entera una ley que pondrá fin para siempre a un injusto ordenamiento social que ha mantenido en la pobreza y en la iniquidad a los que labran una tierra siempre ajena. Ha comenzado a cobrar mayor conciencia de sí misma. Sin duda ha mirado los mapas antiguos del Tahuantinsuyo y de la Colonia. Sin duda ha visto que la división extrema en muchos países fue un error evidente en los primeros días de la emancipación. El principio de la libre determinación de los pueblos y a la declaración sobre la inviolabilidad y fiel cumplimiento de los tratados y en general de las obligaciones internacionales. Se acaba de despedir el Parlamento Nacional después de detenido estudio y amplio debate que hace honor al espíritu democrático del actual régimen considero conveniente dirigirlo a todos los peruanos como ya no suelen los oportunos. Y estos santos evangelios que desempeñaré fielmente el cargo de presidente que me ha confiado la República que protegeré la religión del Estado que conservaré la integridad la independencia y la unidad de la Nación y que guardaré y haré guardar su constitución y sus leyes. Hemos participado activa y eficazmente en las diversas reuniones internacionales convocadas para el planeamiento de la reorganización jurídica cuyo esplendoroso porvenir formulo ardorosos votos con todo mi fervor típico y con toda la devoción de mi amor por la paz. Pero las viejas potencias europeas se resistían a considerarnos como sus iguales y pretendían limitar en cada uno de nuestros países el ejercicio de una jurisdicción. La paz va a venir a Perú Sero declares solo cuando las personas trabajan juntos y las rivalidades de la paz en esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video